¿Qué tan fuerte es Steve de Minecraft? Aplicaremos matemáticas, pero para simplificarlo todo haremos comparaciones con superhéroes y objetos del mundo real. En Minecraft tienes 36 espacios para sostener objetos, y cada espacio te permite sostener un máximo de 64 diferentes tipos de objetos. El más pesado, basándonos en peso del mundo real, es un bloque de oro cuyas medidas son un metro cúbico. En la vida real este pesaría 19.300 kilogramos, repito que en cada espacio puedes sostener 64 de estos cubos, y como tienes 36 espacios en total, es 44.467 kilogramos. No termina aún, porque recuerda que al mismo tiempo puedes llevar armadura. 9 lingotes de oro hacen a un bloque de oro, así que podemos asumir que un lingote pesa una novena porción de un bloque de oro, que serían unos 2.144 kilogramos. Un traje de armadura completo, requiere de 24 lingotes de oro para construirse, que en total es 51.466.67 kilogramos. El total es 44.519 millones de kilogramos, que básicamente es lo que pesa la torre Eiffel. Y eso que ni siquiera contamos el hecho, de que Steve puede saltar mientras sostiene todo esto, o el hecho de que la gravedad en Minecraft, es 3 veces más fuerte, que la gravedad en la tierra. Pero si agregamos estos factores, Steve podría sostener, 355.8 millones de kilogramos en su bolsillo, o mejor dicho, casi 49 torres Eiffel. Y quien chamucoce Superman, ya que según esto, Steve es 3.559 veces más fuerte que Superman.